de un tema que sé que les encanta a ustedes, a esas hermosas mujeres que nos están viendo a esta hora y que tienen muchas preguntas porque el maquillaje no es fácil, Mayita, porque ya es una crack para maquillarse, se maquilla en 10 minutos aquí antes de empezar, pero no es fácil, así que los invitamos para que nos llamen, aquellos que tengan ya el teléfono a la mano nos pueden llamar 268-6033, 268-6033, sobre todo esas mujeres hermosas que tienen tantas preguntas porque nuestra invitada es de la casa, nuestra invitada es aquí en la casa, precisamente Dora Duque está con nosotros, Dora, bienvenida. Muchas gracias, Mayita, ¿cómo estás? Usted trabajó aquí en Telemedellín, usted la queremos mucho aquí en esta casita. Sí, esta es una de mis casas más amadas porque todos son mis compañeros y mucha de mi trayectoria la hice, la empecé acá. Usted ya no está, pero entonces ya le rinde el maquillaje porque la maquilladora que está ahora para maquillarme a mí, imagínese, para empezar aquí hasta acá, hasta el cuello, la parte de atrás, es como de moraito. Sí, maluquito. Es como de moraito. Y usted trajo a doña Daniela, doña Daniela, bienvenida, muchísimas gracias. Sí, feliz, con placer de estar acá con ustedes, hoy soy la modelo para nuestra querida Dorita. ¿Les encanta a usted la mujer de maquillaje decir que esto es un regalo? Espectacular. Pero no puede perder la maquillaje, ¿cuál de una cita ahorita? No, pero por supuesto que no, yo ahorita salgo por ahí por algún lado a aprovechar ese maquillaje. Dora, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vas a enseñar una técnica, vas a dar unos tips? ¿Qué tipo de maquillaje le vamos a hacer a Daniela? ¿O le vas a hacer mejor? Bueno, el maquillaje como tal tiene como su objetivo principal es resaltar la belleza de la mujer, qué es lo que yo quiero de pronto el día de hoy comunicarles a través del maquillaje que le voy a hacer a Daniela. Y es como maquillarse de una manera muy sencilla, muy casual, resaltando la belleza de ella y que no sea un maquillaje recargado, sino algo muy normal que puede ser usado en esta temporada para las madres y de pronto dándoles uno que otro tip para las mamás aprovechando el día de la madre. Desde su experticia, califíqueme el maquillaje de Mayita, ¿está recargado, está, qué sé yo, muy qué? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo lo veo un poquito recargado, pero todo va también en la personalidad. Y si Mayita es feliz así... No, pero venga, es que hay un problema, es que la gente cree que Mayita tiene maquilladas las mejillas, pero ella es así, es que ella es del saldo Guadalupe. Es que en el cafetal de Aguantar Sol se me pusieron esos cachetes. Ya, y así es. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces empecemos de una vez. Puede ser mucho jugo de remolacha, Mayita. También, sí, también. Empecemos de una vez y usted no va contando paso a paso, le va contando a los televidentes paso a paso qué está haciendo, etcétera, etcétera. Y la línea está abierta para que se nos llame. Claro que sí, claro que sí. Bueno, empecemos de una vez, a ver. Bueno, ¿hay algo como el tipo de piel de Daniela? Debe ser que ponga esto, ¿no? ¿Hay algo del tipo de piel de Daniela a considerar? Porque supongo que los maquillajes son diferentes. No, y que nos han hablado que es que la preparación de la piel, ¿cómo es todo eso, Dora? Bueno, para que el maquillaje tenga una mejor durabilidad, entonces debemos de tener muy en cuenta la preparación de la piel. No soy mucho de cargar la piel con muchos productos, porque me parece que puede acartonar más o se pueden marcar más las líneas de expresión. Más que todo en el caso, como lo vamos a dirigir, como a las madres, entonces el hecho de cargar mucho la zona alrededor de los ojos va a hacer que se cargue más esas líneas de expresión. Entonces, ese sería como uno de nuestros tips. Otro tip es, siempre el corrector debe ser un tono más claro que el resto de la base de la piel, pero las mamás deben de tener en cuenta y más aquellas que tienen bolsitas debajo de los ojos, que al ser más claro, entonces va a resaltar más. Entonces, hay que ser muy prudentes a la hora de escoger ese tipo de maquillaje. Ese es el tema, es que no hay una fórmula matemática. Cada cara es diferente. El maquillaje que le sirve a Mayita, tal vez no le sirve a Daniela y viceversa. Por ejemplo, otra cosa que yo les recomiendo mucho a mis clientas es que no se prueben las bases en el antebrazo o acá encima. Sí, porque Mayita vea eso, que es que los brazos de Mayita son más negros que la cara. Sí, porque cuando hacemos ese tipo de ejercicio, por lo general cometemos un error, compramos una base más clara, porque esa parte es más clara, y entonces ya llega la mamá a la casa, ¡ay, vea, no compré la base! Sí, quedé toda pálida. Es mejor que la prueben en el rostro, así sea pues de que ya se la limpien allá donde la van a comprar, y ya con eso van a la firma. Entonces, ¿cuándo me van a maquillar? ¿Me traen un de Blinda aquí, pues, y ya, o qué? Listo, entonces cuando usted me dice... No, ya, ya, pero por favor, el programa no va a ser a 10 de la noche, querida, hágale que eso. ¿Dani que tienen ya aplicadito en la carita? Bueno, absolutamente nada. Nada. No tengo nada, precisamente me retiré todo el maquillaje que tenía para que comencemos desde cero el proceso con Dorito. Ah, bueno, perfecto. Espectacular. Otra cosa que les recomiendo mucho es que se limpien muy bien el rostro antes de maquillarse. ¿Por qué? Porque muchas veces, más que todo las chicas que tienen moto, por ejemplo, entonces se hacen un retoque, se aplican un polvo después de que llegan de la calle con ese polvo, y entonces todas esas bacterias... Están maquillados ustedes encima del grasero de Conatra que pasó al lado y todo. Ajá, nate, yo en la chiva, que la chiva no tiene ventanilla, y lo que salga la es libre, ¡ay, Dios! Bueno, primero, lo recomendable siempre es hacer una buena limpieza, que en este caso ya Daniela tiene, y voy a proceder a maquillar primero los ojos, porque también es una buena técnica para las personas que no tienen tanta experticia. Pero vaya, pues, maquillaje mientras me va contando, que ya vea, Daniela, ya ahí está. A Daniela le estamos pagando por minuto, ahora ya está. Ah, no, no, no. Miren, ya siete minutos pagados y se ganó la plata ahí de lindas en talia. Eso no. ¿Por qué le voy a maquillar? Usted nos va explicando, eso nos va explicando. Ah, yo le voy a maquillar primero el ojito, porque en este caso voy a aplicar el corrector para que sea la prebase de la sombra, que me sirva como una prebase, pero que yo pueda limpiar la zona de abajo, que eso es algo que las mujeres muchas veces, cuando no somos tan expertas, no lo hacemos de esa manera. No, no lo sabía. Dori, o sea, que debajo de la mire ya me tengo que echar el corrector. Señora, y vas a tener una mejor fijación. No. Antes es que yo me he hermoso. Entonces, normalmente, por lo general, dicen que uno debe preparar toda la piel primero. Sí. A mí me va mejor cuando las personas apenas están aprendiendo a hacerlo de esta manera, ya van a ver por qué. Sí, usted dijo que no le gustaba llenar mucho o sobrecargar la piel de diferentes maquillajes. No, y aparte de eso... O diferentes productos, mejor, digámoslo así. Aparte de eso, Alejo, porque lo vamos a poder limpiar y vamos a tener un margen de error que nos va a poder, que nos va a ayudar. ¿Qué se le perdió por ahí? A ver, ¿qué se le perdió? Las brochas. Bueno, la brocha ideal... Ay, mira, que ya tiene una artillería prácticamente. La brocha ideal para aplicar la sombra de los ojos son las brochas de pelo natural. Cuando aplicamos la sombra con una brocha de pelo sintético, tenemos el problema que no tiene... No queda tan bonito. No difumina igual. Ah, ok, buen dato ahí, entonces. Exacto. No es sintético. Pero supongo que es un poquito más costosa la natural que sintético, ¿no? Pero por eso queda más bonita. Sí, sí, tienen un poquito de diferencia. Tampoco es mucho. Ajá. Pero ese es otro truquito que es muy válido. Dori, sí, a nosotros nos habían dicho que había un maquillaje para el día, otro para la noche. Pero yo, por ejemplo, o sea, yo siempre tengo el mismo de cinco de la mañana y nueve de la noche. Verdad, si vos tenés un momento por la noche, ese es el maquillaje. Sí, mismo. Y si tenés una entrevista a las ocho de la mañana, ese es el maquillaje. Y si madrugo el cafetal a las cinco de la mañana, también el mismo. Ah, no, mal hecho, mal hecho, mal hecho, mal hecho, mal hecho. Entonces, por ejemplo, el que le vas a hacer a Dani es de qué, de día o de noche? De día, de día y muy normalito. Entonces, miren, cogen un pañito húmedo, mira hacia arriba, Dani. Entonces, yo voy a tener este margen de error de poder limpiar esta piel. Ah, lo que quedó ahí como sobradito, poquito. Yo sí. Sí, porque la sombrita como que suelta. Claro. Bueno, recuerden que la línea está abierta por si nos quieren llamar. Y las redes sociales alejitos. Bien, ahí estamos en redes sociales. Pregunten lo que quieran, redes sociales, que ahorita Camila va a estar con nosotros y nos va a contar cuáles son esas dudas que tienen. Mientras tanto, la línea abierta 268-6033 para que nos llamen y le pregunten a Dora, que es una experta acerca de maquillajes. ¿Listo? Y en redes, arroba, telemedellina, ahí también nos pueden preguntar. Hágale pues. Bueno, ¿y qué vas a poner? Voy a colocarle una cremita humectante. ¿Cierto que no se dice echar, como dice aquí, una amiga mía? No, no, no. ¿Que me va a echar el maquillaje? Uno le puede echar una platica a la alcancía. Uno puede echar al novio. Uno puede echar el novio. Echar una canita al aire. Ay, Mayita. Ay, sí. Ay, sí, sí a una prima mía. ¿Cómo que una canita al aire, Mayita? ¿Cómo se llama, Daniela? Sandra Daniela. Es que tú sabes que es, Sandra Daniela. ¿Cómo le parece casado a Sandra Daniela? Es de lo peorcito de la familia que pesa. Para la aplicación de los primer o de las cremas, si es aconsejable, si son aconsejables, las brochas de pelo sintético. Ah, ahí sí aplica. ¿Qué dijiste? El primer. El primer. El primer es una prebase que está muy de moda antes de la base. Primer. Es que sí es primer. En este caso, yo apliqué una crema aumentante para preparar la piel. ¿Qué nos ayuda esto? A dar más lozanía, a que la piel se vea más fresca. Oye, pero mira que Camila, nuestra coordinadora de piso, vino hoy con el cabello cepillado. Ay, cierto. Yo creo que es que ella era la que quería que la maquillaran hoy. Sí. Entonces voy a aplicarle el primer. Ok. Existen varios tipos de primer. Yo por acá les traje para que miraran. Hay primer, por ejemplo, en crema. Hay primer. Ahí le aplicaste uno como en spray. Yo a ella le apliqué uno en spray, porque el primer en spray, pues se me facilita más el momento del maquillaje. Bueno, aparte de eso, el primer que es cremoso, es hecho a base de siliconas, tapa mucho los foros y acá estamos recomendando un maquillaje para las mamás, para el día a día. Sí. Y que esa continua capa de primer no haga que nos produzcan alergias, brotes en la cara. Y que se vea más natural. Y se va a ver más natural. Ok, listo. Y es más manejable. Venga, venga, Camila, por favor, venga. Es que mire, Camila siempre viene con una moña aquí. Yo nunca la había visto con el penezo. Ella tiene una cara muy linda, pero ella siempre viene con una moña aquí a lo chimoltrufio. Y hoy se vino y es que así, yo creo que es que ella quería que la... Ay, está linda. Ella quería hoy que la... Pero yo, ¿qué se siente? Yo, ¿qué se siente? Ay, que... Ay, te luce. Ese color con tus ojos alejitos. Se ve hermoso, se ve hermoso, ¿cierto? Bueno, ahí. ¿En qué parte vamos? Algo que es también muy importante es el secado entre paso y paso. Ah, mira ese ventiladorcito. Ay, mira ese ventilador chiquitico. Entonces, es muy recomendable que se dejen secar entre paso y paso para que no se acartonen los productos y se empasten. Ok. Ah, pero mira, vos conocías eso, Leo. En inglés ese proceso se llama cooked, que es cocinar. Entonces, la gente se maquilla y entonces la jerga de este tipo de cosas es que hacen, dicen, ahora dejamos que se cooked, que se cocine un poquito y es que se seque. No es que uno le eche ahí al liñito así. Sí, 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 no, 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 perfecto. Ay, llamada, tenemos llamada, qué dicha, tan bueno que nos llame, a mí me gusta que nos llame. A mí me gusta que nos llame y que le pregunte a nuestros invitados qué es lo más importante, que le pregunte a nuestros invitados qué es lo que quieren. Está Janet con nosotros. Hola Janet, bienvenida. Buenas tardes, Alejo. ¿Cómo estás? Hola Janet. Maquillita, la maquilladora. Hola. Y tu modelo. Ay, la querida. Pero siga, siga. Los camarógrafos, sonidistas, personal técnico. A mi mamá, a mi papá. Sí, teniente del canal. Venga hermosa, ¿usted cómo la va con el maquillaje? ¿Usted es de las que se pone mucho maquillaje como mallita o más bien suavesongo, suavesongo? Sí, yo más bien suavecito. Ok, perfecto. ¿Y qué pregunta tienes para Dora, nuestra Dora la maquilladora? Ah, eso ya se le eslogan. Dora la maquilladora. Sí. Esa es. Ah, no la exploradora. ¿Qué, por qué no? No, 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 la exploradora, no, la maquilladora. Cuenta, a ver qué pregunta tienes. Bueno, es que yo, bueno, yo no tanto, tengo una hermana que se pregunto en, ¿cómo se llama esto? De ojeras. ¿Tiene ojeras? Tiene muchas ojeras, ok. Pues yo no, mi hermana. Una amiga. ¿Saben qué es bueno para él? Listo, muy bien. Pues en este caso, como... Ay, para ti, ya necesito. Muchas gracias, corazón. La Virgen te acompañe. Pues en este caso, como estamos hablando, es de maquillaje. Sí. Mi recomendación es neutralizar mucho el color de la ojera. ¿Con qué? ¿Con una base? Eso. Para eso son los correctores, para eso supuestamente aplican ácido hialurónico, y existen otro tipo de procesos, pero ya esos pues son con un dermatólogo. Pero en cuanto a lo que a mí me compete con el maquillaje, yo lo que te digo es, busca un corrector que te contrarreste esa tonalidad que tienes en la ojera, y sobre ese corrector aplicas la base para que empareje el color de la piel. Muy bien, perfecto. Y los pepinos, yo la finca me pongo lo que es el pepino. Yo te iba a preguntar, así como el truquito de la abuela para las ojeras, también he escuchado yo del pepino, ¿no? No soy yo el más experto para esas cosas, pero... No he sentido, aunque el pepino como que no era tanto para el color, sino como para desinflamar un poquito las ojeras, eso me pasó después de que terminé como llorando, de llorar tanto. Yo me ponía el... No, pues yo siempre que recomiendo, son valederos por decir algo, las bolsitas de té, pero que no se vayan a los extremos y de pronto que no las vayan a aplicar muy frías, porque pueden quemar esa piel que es tan sensible de alrededor del ojo. Y de todas maneras, chicas, pues, si no es posible deshacerse de ellas, al menos las disimulamos, que es como el sentido que tiene el maquillaje, que es disimular eso, perfecto. Claro, muy bien. Doris, ¿y vos siempre has maquillado? Sí, hace mucho tiempo. A ver, mientras va maquillando, cuéntenos la historia. ¿Quién le dijo, no, venga, es que usted maquilla muy bien, hágale por ahí? No, empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con peluquería, diseño de imagen, y estando estudiando, me ofrecieron maquillar unos artistas para un video. Ah, sí, ¿y usted sabía ya de eso? Apenas llevaba como 15 días estudiando, muchachos, ustedes no se imaginan lo que fue eso, pero yo dije, no, yo voy a ir, además de que me va bien. Sí, que quede como sea, pero alguna cosa hago. No, 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 era es que para maquillar, pues, un hombre, y yo dije, no, yo un hombre sí soy capaz de maquillarlo. Ah, claro, nosotros salimos muy fácil, ¿no? Sí, pero cuando llegué allá, ya me dijeron, no, también puede maquillar a esas 10 niñas. ¡Ay, yes! ¡Ah, muy mal! Muchachos, sudé lo que no había escrito, pero bueno, aquí vamos. Todo en la vida es un reto, y ya a raíz de eso empezaron a llamarme de esa productora. A seguir con el tema, porque te fue muy bien. A seguir con ellos, maquillando, entonces dije, no, no puedo ser tan irresponsable, tengo que estudiar. Vamos a poner a estudiar, vamos a poner a estudiar. Sí, una cosa es el talento, pero otra cosa también es estudiar, hay más llamadas. Sí, porque eso tiene una técnica también. Tenemos otra llamada de nuestra querida Luz Dari. Hola, Luz Dari, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, querida. Excelente, Luzla, ¿qué más? ¿Todo bien o no? Muy bien, ¿cómo les ha ido? Excelente. Me encanta el programa. Ay, tan bella, qué tan bueno. A nosotros nos encanta que nos llames, querida. ¿Qué pregunta tenés? ¿Cómo la vas con el maquillaje? ¿Bien? No, mal. ¿Por qué? Más con el maquillaje porque casi no me gusta maquillarme porque la palabra de maquillaje es terrible. Siento que eso se riega, que se ve muy feo en el rostro. Ah, ok. Pero también porque tengo dos manchitas en los pómulos, grandecitas, entonces yo le quería preguntar a la muchacha a ver qué me recomienda que me las tape, pues, las manchitas. ¿Pero con maquillaje o...? Porque con maquillaje o...? Y siento que cuando me maquillo y me echo una basecita, antes me las pronuncia más, se me ve más. Ah, bueno, Luzdari, un abrazo para ti entonces y ya te vamos a responder, ¿listo? Gracias por llamar, querida. ¡Ya, Luzdari! Bueno, ¿qué puede hacer Luzdari? ¿Qué le puedo yo decir a Luzdari? Lo que pasa es que las manchas tienen que ver mucho en el momento en que yo elijo un corrector, yo siempre trato de escoger un contracolor que me reste, que como su palabra lo indica, contrarreste ese color de la mancha, ¿cierto? Entonces, por decir algo, hay manchas que son tirando a violeta, hay otras manchas que son más cafés, hay manchas que son más rojas, entonces, en este caso, pues, es como muy difícil poderlo determinar. Claro, habría que ver la mancha, pero en general tratando de usar algo que contraste. Pero por decir algo, si la mancha es roja, se debe contrarrestar con verdes, entonces se aplica un corrector verde, que contrarreste la manchita, y solo se aplica donde está la mancha, y ya sobre eso, pones la base del color de la piel. También funciona mucho como las manchas, por lo general también son tirando a café, el corrector naranja también funciona muy bien con esto, pero lo bueno es que viene la paleta de correctores, con todos los correctores, verde, naranja, rosado, pues, puede comprar una paletica que no sea tan costosa, que los tenga todos y que empiece para poder ella saber cuál es el contracolor que va a utilizar. Oh, Victoria, y con respecto a lo que ella decía de que no le gusta el maquillaje porque al desmaquillaje se ve eso regado y todo el tema, ¿será que se está desmaquillando con un producto que no es el bueno o algo así? Lo que pasa es que hay muchas mujeres que compran pestañinas a base de, que son, perdón, pestañinas a prueba de agua, y esa pestañina es muy difícil de retirar. La que no sale, la que no sale con nada. Esa es para la llorada. Entonces uno termina retirándoselo, pero al otro día puede amanecer como un mapache, sí, puede ser como anti, para el matrimonio no es muy bueno. No, no, Dora, te voy a proponer una cosa, quédate con nosotros porque veo que todavía falta, esta mujer es hermosa, pero pues ahí todavía le falta todavía. No, 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 no.